Música Que onda soy Diego Lopes, bienvenidos a un nuevo video Un video mas aqui en el Youtube Ya se que ya tenia un rato Que de repente no he hecho videos, de repente si Hoy, pues como ven es modo vlog Pero bueno antes de empezar, te quiero invitar a que te suscribas En el botoncito rojo, le picas, te suscribes, formas parte De esta familia, asi de facil, asi de cool Por aqui, pum 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 Estan apareciendo mis redes sociales, veanme a seguir Pero mas en una aplicacion que se llama tiktok Que hago videos diario, de comedia Te la vas a pasar bomba, aqui esta tiktok Diego Lopes, Diego L-O-P-P-Z Ahi estamos, pero bueno En el video de hoy, pues es un vlog, como ya les dije Y lo que vamos a hacer es, pues ya estamos Como a casi nada de la navidad Y en mi casa, pues no hemos adornado nada Y entonces le voy a dar como una sorpresa A mi mamá y a mi hermana, que son las que viven conmigo en mi casa Para, eh, wow Yo voy a poner el arbol, yo voy a poner todo, pero ellos no saben nada Entonces van a llegar y van a ser como que, uh Entonces, empecemos Uh, feliz navidad Lo primero, antes de ya empezar con todo Es pues sacar al perrito, verdad Porque si no, se hace del baño y no va a estar cool Y miren, como pueden ver ya tiene su Si ya tiene su Su outfit navideño Miren nada mas, que hermoso bebe Blackie, mira Bebe Bueno, ajá Estamos a 19 de diciembre Y pues navidad es el 24 O sea, falta nada, literal, falta nada Y no hemos puesto el arbol, no hemos puesto nada, literal, nada Entonces, pues el primer paso es justamente de ahí Sacar todas las esferas, el arbolito, todo O sea, literal, mi casa No hay nada de navidad No hay nada, está vacío No hay nada Entonces, me echaré la bolita yo solo Y pues, acompáñenme a este vlog, a este video No hay nada, no hay nada Acabo de literalmente tirar todo Se rompieron Vean en la silla No, no, no No puede ser Ahora me queda pues Recoger en vez de sacarlas para acomodar el arbol Y bueno, obviamente pues Barrer lo que se rompió Uy, les digo que estas cosas solo me pasan a mí Bueno, los que están suscritos en el canal Desde ya hace un tiempo Larguillo Desde ya hace mucho Saben que normalmente me pasan cosas Como esta Pues listo, ya están acá las esferas Ya barrí Ya recogí el desastre Quieren las cajas También se rompió un poco esta caja Que pues aquí hay Cosas navideñas Y van a ver que onda Nada más Pues Siempre alguien tenemos como un tipo baño-bodega No sé Comenten si ustedes también tienen un baño-bodega Y este es el baño-bodega Y pues acá está el arbol Entonces tengo que bajarlo de ahí Y a ver que onda Bueno, este es nuestro arbolito A nosotros nos gusta comprar árboles Pues vivos, no, reales Entonces este es fake Este es de plástico De hecho se lo compramos en el año pasado Es color blanco El otro era verde Ahora vale Volví Y ahora las veas Así es Volví a tirar las esferas Pero creo que esta vez Ninguna se rompió Entonces Ay, qué hue... Eso es lo malo de tener Pues arbolitos navideños falsos Que pues es ponerlos Laboritarlos Y ahora Y con los naturales Nada más se lo ponen De poner las esferas Y ya quedó Oigan, si ustedes van a Pues hoy sí Arbolito para su casa Y eso Espero hayan plantado otro Porque pues no inventen Están con la naturaleza Después estamos tan mal La sorpresa que quería hacerle a mi mamá y a mi hermana Era pues Que ya llegaran Y estuviera el arbolito Con las luces Con las esferas Que estuvieran todos los adornos listos Pero Luego me regañan Porque luego me dicen Que no sé poner De que las esferas De que las luces Entonces no sé Si dejaré el árbol Como ya vieron Que ya quedó O sea ya quedó paradito Y eso Y adornarlo de más O ya sé Voy a hacer lo de más Y si pues ya digo Ok ya hazlo Ni modo A ver como sale Pues lo haré Sigan viendo aquí Este vlog navideño Que ha sido un fail Las esferas las he tirado dos veces Así que Sigan viendo Adornos navideños Encontré esto Feliz 2019 Y ahí como una de champaña Así Esto creo que ya va para la basura Porque pues ya es 2020 Pues ya puse varios adornos en la casa Tanto afuera en la puerta En la casa Con un peluchito Que no sé qué Que lo doy verdad Vean dicho Ahí están pues Las cosillas Pero según yo Como que me hace falta Me hace falta Otras cajas navideñas Pero ahí si no sé dónde están Mi mamá me tendría que decir Exactamente dónde están Porque pues ya no sé dónde están Si voy a poner Las luces y las esferas En el árbol Para ver ya cómo queda Y pues finalizar el video Pero tengo miedo A volverlas a romper O a tirar Bueno Continuamos viendo Y vean Bueno es que casi casi No son tantas cosas No para mostrarles Si no son tantas Pero bueno Entonces vamos ahora con el árbol Antes de empezar ya Bien bien Con lo del arbolito Que las luces Que las esferas Me voy a tomar unas fotos Cool Pues para mi Instagram Así que aquí está apareciendo Mi Instagram Vayan Síganme Y verán estas fotitos Navideñas Cool ahí El gorrito Entonces Después de esto Y ahora sí seguimos Con lo de Vean De hecho Van a ser con luces Así cool Vean 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 Aquí están las luces Entonces Vamos a ver cómo quedan Nunca me he hecho Como una sesión de fotos Yo Solo en mi casa Así que vamos a ver Qué onda Y pues ya terminé De tomarme las fotitos Creo que no quedaron tan cool Y tampoco tan mal Entonces como que más o menos Vayan a mi Instagram A verlas Diego Lopz Diego L-O-P-P-Z Y también subí ahí Uno que otro TikTok O sea un video A pues esta aplicación TikTok También me llamo Diego Lops Diego L-O-P-P-Z Así que bueno Ya que acabé de hacer esto Si me tardé un poquito Pero pues perdónenme Ahora si vamos con el árbol Y sigamos con este video Oigan Y el 24 de diciembre Les tengo una sorpresa Súper lego Súper navideña Así que Espérenla pronto Ya terminé de poner las luces Ya terminé de poner las luces Ahora van las esferas Esferas Ojalá Tengo miedo Tengo sensación De que adentro Y todavía hay unas Que estén rotas Así que Oigan No sé que me voy a poner gorrito O sea si ya traigo Esto naranja Como más Calientito Y ya nos cambiamos De ropa Pues Es buen momento No creen De estar pues ya Más Más Navideño De hecho Ustedes no lo ven Pero están viendo Ustedes como tomas rápidas Y eso En las tomas rápidas Y eso Estoy poniendo canciones De Justin Bieber De su disco navideño Así que Es un buen mood Para sentirte más navideño Que acá Ver Christmas Navidad Año nuevo Entonces Pues ahora vengan Las esferas Pero está como ven Así quedó Ya quedó Ya están las luces Ya están las esferas Ya están aquí Algunos adornitos Me solaron algunas esferas Y bueno Ahora vamos a prenderlo Para que ustedes vean Que onda Y ahí está No lo he visto Lo van a ver Ustedes y yo Al mismo tiempo Vamos a ver Bueno Creo que a cámara Pues no se notan Tanto las luces Las luces Apenitas Y se ven Pero las esferas Ahí están Y pues ya acabamos Oigan De verdad Es cansado Poner la navidad En tu casa De que el árbol Sácalo Ponlo Trae las luces Pum Los adornos Es cansado Es cansado Pero Así quedó Y ahora les van Unas tomas Super mega cool Unas tomas Unas tomas Unas tomas ¿Cómo es que es precioso? ¿Y ahora? ¡Ay, es aquí! ¿Todavía no es broma? ¿Ya viste, bebé? ¿Ya viste el arbolito? ¿Te gusta o no? ¿Una cosita en el árbol? ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita la Navidad! Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho. Pues fue haciendo un poco desastre en mi casa, pero pues fue para bien, ¿no? Fue para la Navidad, porque no había nada de la Navidad, no sé qué, entonces vean ya está el arbolito aquí. Entonces, bye, los quiero mucho. Recuerden que en diciembre hay más videitos, entonces esperen más. El 24 de diciembre hay un video super cool, especial de Lego y Navidad, así que esperenlo. ¡Bye! Mis redes sociales hasta el final del video y todos los links en cajita de descripción para que me sigas. En TikTok estoy muy, muy fum 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 fum. En Instagram también, porque subo videos y fotos y todo bien cool, historias. Así que, bye, nos vemos en el próximo video y... ¡Pórtense bien! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!